Desde este lunes, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Hermosillo salen más temprano de clases durante la noche por ajustes en el horario escolar. El rector de la institución Adalberto Calderón Trujillo dijo que generalmente la salida era a las 9 de la noche y ahora salen a más tardar una hora antes. La modificación explicó se debe a que las materias de matemáticas, inglés, expresión oral y formación sociocultural de las carreras de mecatrónica, aeronáutica, administración y evaluación de proyectos se imparten en línea. Aunque desde hace tres años no se presentan hechos de inseguridad afuera de la universidad, aseguró que dicho ajuste se debe a que los jóvenes no se expongan al peligro en las noches durante su trayecto a sus hogares. Yo quiero decirle que en seguridad ahorita estamos muy bien. Estamos muy bien porque inclusive de 8 a 9 hay un guardia en la parada del camión todos los días. Inclusive ahorita que hay poco alumnado, el guardia está pendiente ahí de 8 a 9 por si llegara a presentarse algo. Agregó que también se cuenta con apoyo de elementos de la policía preventiva para vigilar los alrededores del campus durante la salida de los universitarios en las noches. Aldan Rubio, Meganoticias.